Apocalipsis de Pedro Texto copto del Nahamadi Introducción Cuando el Salvador estaba sentado en el templo, en el año 300, de la edificación y en el mes de la consecución de la décima columna, y satisfecho con el número de la majestad viviente e incorruptible, me dijo, Primera visión Pedro, bienaventurado aquellos de arriba que pertenecen al Padre, que a través mía ha revelado la vida a aquellos que son de la vida, pues yo les he recordado a ellos que están edificados sobre sólida base, que oigan mis palabras y que distingan las palabras de la injusticia y el incumplimiento de la ley y de la justicia, pues ellos proceden de arriba, de cada palabra del pleroma verdadero, pues han sido iluminados con benevolencia, por aquel a quien las potestades buscaron, pero no encontraron, ni fue mencionado en generación ninguna de los profetas, este ha aparecido ahora entre aquellos, en aquel quien se ha aparecido, en el Hijo del Hombre, exaltado en los cielos de arriba, revelado con temor de los hombres de esencia semejante, pero tú mismo Pedro, sé perfecto de acuerdo con tu nombre para conmigo, el que yo te he escogido, porque te di de hecho un principio para el resto, a quienes he llamado al conocimiento, sé fuerte hasta que venga, el imitador de la justicia, el imitador de aquel que ha sido el primero en llamarte, pues te ha llamado para que lo conozcas de un modo bueno en su realización, a causa de la distancia que acontece, a ver entre uno y otro, Puedes reconocerlo en los tendones de tus manos y sus pies, en la coronación realizada por parte de aquellos que son de la mediedad, y su cuerpo luminoso que ellos presentan en la semejanza del ministerio a causa de un premio honroso, cuando iba a recriminarte tres veces en aquella noche, Caracterización de los no gnósticos Estas cosas, dijo el Salvador, mientras yo veía a unos sacerdotes y al pueblo que corrían hacia nosotros, con piedras como para matarnos, y me aterroricé pensando que íbamos a morir, y me dijo, Pedro, te he dicho muchas veces que son ciegos que no tienen guía, si quieres conocer su ceguera, pon tus manos sobre tus ojos de tu vestido y di lo que ves, y cuando lo hice, no vi nada, dije, no es posible ver nada, me dijo de nuevo, hazlo otra vez, y se produjo en mí un gran temor y alegría a la vez, pues vi una nueva luz más grande que la luz del día, luego descendió esta luz sobre el Salvador y le conté las cosas que había visto, y me dijo de nuevo, levanta tus manos y escucha lo que dicen los sacerdotes y el pueblo, y oía a los sacerdotes mientras estaban sentados con los escribas, las multitudes gritaban a voces, cuando escuchó el Salvador de mí estas cosas, me dijo, agudiza tus oídos y oye lo que están diciendo, y escuché de nuevo, mientras estaba sentado te alababan, y cuando le dije estas cosas, el Salvador dijo, te he dicho que estos son ciegos y sordos, escucha pues, ahora las cosas que se te está diciendo misteriosamente, y consérvalas, no se las digas a los hijos de este mundo, pues blasfemarán contra ti en este mundo, ya que te desconocen, pero te alabarán cuando tengan el conocimiento, herejías en torno al grupo, primer conjunto de adversarios gnósticos, desviados de la verdad originaria, pues muchos aceptarán al principio nuestras palabras, y se apartarán de ellas, luego por el deseo del Padre de su error, porque han hecho lo que Él ha querido, pero Él, Dios, los revelará en su juicio, es decir, a los servidores de la palabra, pero aquellos que resulten mezclados con ellos, serán sus prisioneros, pues no tienen percepción, al no mezclado, al puro y al bueno lo empujan hacia el verdugo, y al reino de aquellos que alaban al Cristo en la pretendida restauración, y alaban a los hombres que propagan la mentira, aquellos que vendrán después de ti, y se unirán al nombre de un muerto, pensando que serán puros por ese nombre, pero quedarán muy impurificados, y caerán en el nombre del error, y en manos de un hombre malvado y astuto, y en dogmas de múltiples formas, serán gobernados en la herejía, Otro grupo gnóstico, ocurrirá pues, que algunos de ellos, blasfemarán de la verdad, y proclamarán una doctrina falsa, y dirán cosas malas, unos contra otros, a algunos de ellos, se les llamará aquellos, que están en el poder de los arcontes, los que proceden, de un hombre y una mujer desnuda, de formas, y expuesta a gran variedad de sufrimiento, ocurrirá, que los que dicen estas cosas, preguntarán por sueños, y si afirman, que un sueño, ha procedido de un demonio, digno de su error, entonces recibirán perdición, en vez de incorrupción, pues el mal, no puede producir fruto bueno, pues el lugar, del que procede cada uno, procede lo que es semejante a sí mismo, pues toda alma, no es de la verdad, o de la inmortalidad, cada alma, de este eón, tiene como destino la muerte, según nuestra opinión, porque es siempre una esclava, pues ha sido creada, para servir a sus deseos, y la destrucción eterna, en la que está, y de la que procede, las almas, aman a las criaturas, de la materia, que ha venido con ellas, pero las almas inmortales, no se asemejan a estas, o Pedro, y en tanto en cuanto, no ha llegado la hora, de la muerte, ocurrirá, que el alma inmortal, se parecerá, a una mortal, pero no revelará, su naturaleza, que es solo inmortal, y piensa en la inmortalidad, tiene fe, y anhela, abandonar estas cosas, pues la gente, no recolecta, higos de los espinos, o de los abrojos, si son inteligentes, ni uvas de los cardos, ciertamente, lo que se produce, siempre está, dentro de aquello, de donde procede, y lo que viene, de lo que no es bueno, resulta ser para el alma, destrucción y muerte, pero esta, el alma inmortal, que llega a ser, en el eterno, se halla en la vida, y en la inmortalidad de la vida, a la que se asemeja, así pues, todo lo que existe, no se disolverá, en lo que no existe, pues la sordera, y la ceguera, se unirán, solo con sus semejantes, otro grupo, también gnóstico, pero otros, se cambiarán, de las palabras, malas, y de los misterios, que extravían, algunos, que no entienden, los misterios, hablan de cosas, que no entienden, pero se jactarán, que el misterio, de la verdad, es solo de ellos, y con arrogancia, llegarán, a tal orgullo, como para envidiar, al alma inmortal, que ha resultado, ser una prenda, pues, toda potestad, dominación, y poder, de los eones, desea estar con estos, en la creación del mundo, de modo, que aquellos, las potestades, que no son, olvidados, por los que son, los alaben, aunque, no han sido salvados, por las potestades, ni han sido llevados, al camino, deseando siempre, llegar, a ser imperecederos, pues, cuando el alma inmortal, se fortalece, con el poder, de un espíritu, intelectual, inmediatamente, en pero, ellos, las potestades, la alma inmortal, se hace semejante, a uno de aquellos, que están extraviados, otro grupo, no gnóstico, pero, muchos otros, que se oponen, a la verdad, son los mensajeros, del error, conspirarán, con su error, y su ley, contra estos pensamientos puros, que proceden de mí, como mirando, desde el siguiente punto de vista, a saber, pensando que el bien y el mal, proceden de una misma raíz, ellos, hacen negocio, con mi palabra, y establecen la existencia, un hado severo, bajo el cual, la raza de las almas inmortales, estará en vano, hasta mi palucía, pues, saldrán de ellos, y mi perdón, de sus pecados, en los que caen, por culpa de sus adversarios, a los cuales, yo rescaté, de la esclavitud, en la que se encontraban, para darles libertad, y obran, a fin de crear, un resto, de imitación, del verdadero perdón, en nombre de un difunto, que es Hermas, de los primogénitos, de la injusticia, a fin de que la luz, existente, no sea creída, por los pequeños, pero los de esta clase, son los operarios, que serán arrojados, a las tinieblas exteriores, lejos de los hijos de la luz, pues, ni ellos entrarán, ni tampoco lo permiten, a aquellos, que suben, para recibir su liberación, otro grupo, también gnósticos, aunque errados, y además de otros, de ellos, que sufren, piensan, que llevarán, a su perfección, la sabiduría, de la fraternidad, que existe realmente, que es la camaradería, espiritual, con aquellos, unidos, en comunión, a través de la cual, se revelará, el matrimonio, de la inmortalidad, pero, en vez de eso, se manifestará, la semejanza, de la raza, de la fraternidad femenina, como una imitación, estos son, los que oprimen, a sus hermanos, diciéndoles, por medio de esto, tiene piedad, nuestro Dios, puesto que, la salvación, nos llega a todos, solo por esto, y no conocen, el castigo, de aquellos, que se alegran, por aquellos, que han hecho esto, a los pequeños, a los que vieron, e hicieron prisioneros, otro grupo, de adversarios, eclesiásticos, y también, otros, existen, de aquellos, que están, fuera de vuestro número, que se llaman, a sí mismos, obispos, y también, diáconos, como si hubieran recibido, la autoridad de Dios, caen bajo el juicio, de los principales puestos, esta gente, son canales vacíos, pero yo dije, tengo miedo, a causa, de los que me has dicho, a saber, que los pequeños, son, en nuestra opinión, los espúreos, que hay multitudes, ciertamente, que harán, errar, a otras multitudes, de vivientes, y os destrozarán, en medio de ellos, y cuando pronuncien, tu nombre, les darán crédito, el salvador, dijo, gobernarán, sobre los pequeños, por un tiempo, para que, ellos, determinado, en proporción, a su error, y después, que se complete, el tiempo, de su error, se renovará, el eón, que nunca envejece, del pensamiento, inmortal, y los pequeños, gobernarán, sobre los que, los gobiernen, a ellos, los eclesiásticos, arrancará, la raíz, de su error, y la expondrá, a la vergüenza, y se revelará, la desvergüenza, que ella tuvo, sobre sí, y resultará, que estos, los pequeños, serán, inmutables, o Pedro, ea pues, cumplamos, la voluntad, del padre, incorruptible, ea aquí pues, que vendrán, los que, traen el juicio, sobre aquellos, los eclesiásticos, y quedarán expuestos, a la vergüenza, pero, en cuanto a mí, no podrán tocarme, pero, tú, oh Pedro, estarás, en medio de ellos, no temáis, a causa, de tu cobardía, su mente, se cerrará, pues, el invisible, se les opondrá, segunda visión, la crucifixión, cuando, dijo, estas cosas, vi, como ellos, lo agarraban, de aquel modo, y dije, que veo, oh Señor, eres tú, a quien agarran, y eres tú, el que te aferras a mí, o quien es ese, que sonríe, sobre el alegre árbol, y, hay otro, a quien golpean, en pies y manos, el Salvador, me dijo, aquel, al que viste, sobre el árbol, alegre y sonriente, este es Jesús, el viviente, pero este otro, en cuyas manos, y pies, introducen los clavos, es el carnal, el sustituto, expuesto a la vergüenza, el que existió, según la semejanza, míralo a él, y a mí, pero yo, en cuanto vi, dije, Señor, nadie te mira, vayámonos de este lugar, pero él me dijo, te lo he dicho, deja a los ciegos, solos, y en cuanto a ti, mira cuan poco, entienden, de lo que dicen, pues, han expuesto a vergüenza, al hijo de su gloria, en vez, de a mi siervo, tercera visión, la resurrección, y vi a uno, que se acercaba a nosotros, que se parecía a aquel, que se reía sobre el árbol, estaba vestido, del Espíritu Santo, y es el Salvador, y hubo, una gran luz, inefable, que los rodeó, y una multitud, de ángeles, inefables, e invisible, que lo alababa, y yo soy, el que lo ha visto, cuando se manifestó, el que da la gloria, y me dijo, sé fuerte, pues, tú eres aquel, a quien han sido, dados estos misterios, para conocerlos, por una revelación, a saber, que aquel, a quien crucificaron, los demonios, y el recipiente, de piedra, en el que habitaban, los demonios, el hombre, de Elohim, el de la cruz, que está, bajo la ley, pero, aquel que está, cerca de él, es el Salvador, viviente, el que primero, estaba en él, al que apresaron, y soltaron, que está de pie, alegre, mirando a aquellos, que usaron, con él, violencia, mientras, están divididos, entre ellos, por este motivo, se ríe, de su falta, de visión, sabiendo, que son ciegos, de nacimiento, existe, pues, ciertamente, el que toma, sobre sí, el sufrimiento, pues, el cuerpo, es el sustituto, pero, lo que liberaron, fue mi cuerpo, incorpóreo, pero, yo soy el espíritu, intelectual, pleno, de luz radiante, al que visteis, viniendo sobre mí, es nuestro pleroma, intelectual, el que une, la luz perfecta, con mi espíritu santo, estas cosas, pues, que tú has visto, se las presentarás, a la otra raza, que no es de este mundo, pues, no habrá honor, en cualquier hombre, que no sea inmortal, sino sólo, en aquellos, escogidos, de una sustancia inmortal, que se ha manifestado, capaz, de contener, a aquel, que da su abundancia, por ello digo, que, a todo aquel, que se tiene, se le dará, y tendrá en plenitud, pero, al que no tiene, que es el hombre, de este lugar, que está completamente, muerto, cuando haya sido apartado, de los seres, de la creación, de lo que ha sido, engendrado, a ese, que si ocurre, que se revela, una de las esencias, inmortales, piensa, que la posee, le será arrebatado, lo que tiene, y le será añadido, a aquel que es, tú pues, sea animoso, y no temas, en lo absoluto, pues, yo estaré contigo, para que ninguno, de tus enemigos, tenga poder sobre ti, la paz, sea contigo, sé fuerte, cuando Jesús, dijo estas cosas, Pedro volvió, a sí mismo, en lo absoluto, ¡Gracias!